...más porque creo que se oye un poco más. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que yo estoy aquí y voy a hablar en representación de los otros tres chefs, de Ramón, de Toño y de Dani. Y en su nombre y en el mío quería agradecer de verdad una vez más a Iberia, a Manuel, por supuesto a Paloma, que es la persona con la que estamos día a día trabajando y desarrollando todo este proyecto. Y bueno, deciros que realmente nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos. No es fácil cocinar en un avión, os lo digo de verdad, ahora sí que os lo digo por experiencia, porque hasta ahora nosotros lo veíamos de una manera, pero nos hemos pegado muchos golpes pensando que podíamos hacer muchas cosas que después es realmente complicado. Y a veces yo soy de los que piensan que es mucho mejor ir a sacar un 7 seguro que intentar buscar el 10 y después que te salga un 5. Bueno, esto todo lo hemos aprendido y poquito a poco ahora lo que vamos haciendo es poniendo toda esta experiencia que hemos tenido estos meses en marcha con el catering, con Gay Kourmet. Y bueno, si las circunstancias están saliendo bien y la gente tiene la percepción de que se come cada vez mejor en Iberia, esperemos que de verdad en los próximos meses la gente piense que se come mucho mejor y que se come, no de las más, la más reconocida a nivel gastronómico. Deciros también que esta iniciativa me parece genial, yo creo que todo lo que sea ponernos a la gastronomía española es importantísimo. Yo creo que hoy por hoy deporte y gastronomía es lo que hace que la gente conozca a España mucho más. Y bueno, nosotros en los menús también estamos intentando que la gente conozca a España, pero también conozca al producto español, pues poniendo productos típicos españoles dentro de estos menús. Se iréis viendo poquito a poco en los próximos meses y nada más, agradecerles de verdad que la han venido, que estén aquí. Vamos a hacer ahora un pequeño cóctel y yo voy a prepararles aquí unas cositas con nitrógeno líquido, si les parece, se van acercando, yo les voy contando un poco lo que estamos haciendo y jugamos, que es lo que tenemos que hacer, disfrutar, jugar y pasarlo bien. Muchísimas gracias.